Alcazaba, rock pop. El 14 de junio tienes una cita en la Alameda Vieja con el recuerdo de la mano de La Tarambana, Medina Azahara, Danza Invisible y Fitoscopia. Un tributo al recordado concurso Alcazaba que incluirá además del 10 al 14 de junio una exposición de fotos y vídeos antiguos, charla-coloquio sobre Jerez en los 80, la presentación de una biografía de Salva Moya para Danza Invisible y una fiesta ochentera en la Guarita del Ángel. Alcazaba pop rock, en la Alameda Vieja con entrada gratuita. Organiza Delegación de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jerez.